Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que mucho ha pasado en el tema de la separación del ex futbolista español Gerald Piqué y la cantante colombiana Shakira anunciado en junio del 2022, tema que todos los días entrega varias informaciones. Esta semana la barranquillera pidió a los medios de comunicación respeto para ella y sus hijos en su nueva etapa y vida en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Después del acoso, dice que estos sufrieron en Barcelona, España. En este momento de cambios en mi vida como figura pública es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia, comienza diciendo la artista en su cuenta de Instagram. Sin embargo, mis hijos, Milan y Sasa, han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzis y varios medios de comunicaciones en Barcelona, señaló la colombiana. Recordó que sus dos hijos, fruto de su relación con el futbolista del Barcelona Gerald Piqué, comienzan ahora una nueva etapa en sus vidas. En la ciudad del sur de Florida, razón por la que subraya, pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que, por favor, respeten su derecho a la intimidad. Mientras tanto, todo indica que sin ella en España, pues Piqué y su novia Clara Chía tienen el camino abierto para hacer su vida con toda tranquilidad y los medios de ese país ya hablan de sus planes. Y hay uno en el que se hace énfasis y que no se sabe qué reacción va a tener en la cantante, ya que está fuera del país. Según Europa Press, la pareja estaría pensando en vivir en la casa que durante 12 años ocupó Shakira. La versión de que Piqué y Clara habitarían en Llobregat parece que cada vez toma más fuerza. Muchos rumores apuntan a que Gerald Piqué se mudará a la mansión de Barcelona, en la que vivía con Shakira, y lo hará con su novia Clara, con quien iniciaría una nueva vida, tal y como lo había planeado desde hace mucho tiempo, dijo Europa Press. Jordi Martín es uno de los periodistas que ha seguido la vida de Shakira, Piqué y su familia, y advirtió que dicha idea ha sido planeada con la ayuda del papá del exfutbolista. Esto en España ha sentado muy mal contra Piqué. Muchas críticas de los medios de comunicación que no vieron bien que Gerald y su padre saquen a Shakira de la casa con los nenés. En España, Piqué está muy mal visto por el comportamiento que ha tenido todos estos meses con la cantante, indicó el comunicador.